Estamos muy contentos de ser los anfitriones en este espacio, hecho no solo para los mexicalenses de este lado de México, sino del otro lado también de la frontera, y para todos los visitantes que ahora en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, acuden aquí a Mexicali a visitar familiares, amigos, etc. Y bueno, pues es un espacio en donde el nacimiento, tamaño natural, pues ahora sí que viste este espacio y además contamos con un digno espacio para la recreción y esparcimiento de muchas familias. Además de este nacimiento, tamaño natural que ustedes pueden venir a conocer y a visitar, también tenemos un espacio de dos pistas para que los niños, por un lado con sus papás y por otro lado jóvenes y adultos, y por otra parte también un espacio de exposición permanente de artesanos de más de 10 estados de la República, que bueno, pues estamos a 3.000 kilómetros, un poco distantes allá del Bajío, de esa zona de Michoacán, de Calisco, de otros grandes estados, Oaxaca, Puebla, entre otros, en donde ustedes van a poder encontrar y apreciar todo lo que el talento de las manos de muchos mexicanos, mujeres y hombres, pues ponen al alcance de, ahora sí que de quienes nos visitan, de una tradición muy mexicana, que es precisamente alrededor de diciembre y enero, reunirse la familia al calor, de la gastronomía, de los calientitos, de los tamalitos, de toda esa comida mexicana que ahora sí que nos distingue en el mundo, y por supuesto al calor y del color, precisamente de lo que es un nacimiento y todo lo que encierra esta bella costumbre mexicana.